El verano Estamos en el verano, que calor hace ya Los frutos se maduran y la milpa espiga miel La miez cubre los campos, las flores tienen sed Suspiran porque la lluvia les traigan de beber Suspiran porque la lluvia les traigan de beber Suspiran porque la lluvia les traigan de beber